La recuperación de Iván Azón y el buen estado de forma de Giuliano Simeone hace que Juan Carlos Carcedo tenga que exprimirse la cabeza para ver con qué sistema de juego puede juntar a los dos puntas del Real Zaragoza. Hoy vengo al canal a decir cuáles serían mis sistemas de juego preferidos para juntar a estos dos futbolistas. ¡Comenzamos! Estoy aquí y como comentaba en la intro, la vuelta de Iván Azón a las convocatorias y su más que probable vuelta también a 12 inicial hace que Juan Carlos Carcedo tenga que exprimirse el cerebro para ver cómo puede juntar a el futbolista más en forma de la plantilla del Real Zaragoza en este arranque de temporada, que es Giuliano Simeone, y el que lo era en pretemporada, que era Iván Azón. No olvidemos la buena pretemporada que realizó el cantarero zaragozista anotando varios goles y además siendo una pieza fundamental a la hora del juego de ataque en el Real Zaragoza. Por eso hoy vengo al canal a hablaros de cuatro posibles formaciones que tiene Juan Carlos Carcedo para poder compaginar a estos dos futbolistas. Y para eso vamos a ir directamente aquí, a la página de la pizarra del míster donde tengo colocada la alineación del Real Zaragoza y ya estáis viendo un poquito una de las posibles formaciones. Vamos a empezar, si os parece, por la actual que está jugando el Real Zaragoza, que sería una solución muy sencilla, que es ese 4-2-3-1 del que ya hemos hablado alguna vez. Y yo aquí la solución la veo muy sencilla. Se tira ahí una de los Simeone a banda, como veis ahí, a Valentín Bada por dentro, como estaba actuando en estas últimas jornadas, y ahí va la zona como nueve referencia. Es cierto que esta no me acaba de convencer, no es mi preferida, porque el tema de alejar tanto a Juliano Simeone del área cuando está siendo un futbolista bastante resolutivo en los últimos metros, me cuesta verlo. Es cierto que ahí podría hacer más daño a la espalda de los laterales, en ese espacio tan dañino que se genera siempre entre el lateral y el central, yo creo que sería un futbolista que ahí podría percutir y hacer daño, pero aún así considero que hay que acercarlo más al área. Por eso no valoro mucho este 4-2-3-1 para colocar a los dos, y mi formación preferida para juntarlos, ya la habéis visto antes, es ese 4-2-2-2 con dos futbolistas más por dentro, como Bada y Bermejo, dejándole toda la banda para Frank Gámez y Gaby Fuentes, ese doble pivote que ahora mismo yo creo que es inamovible de Jaume Grau y Manu Molina, y dos puntas, es verdad que Iván Azón más como un 9 de referencia, más a la hora de bajar balones, de ser ese jugador al que van destinados los balones largos, y Giuliano Simeone como ese futbolista que va a las segundas jugadas, que ataca siempre el espacio por detrás de Iván Azón, cuando este saltea por un balón alto, haya un balón dividido, cualquier tipo de situación en la que Azón sea la referencia hacia la que fija a los centrales y va el balón, y Giuliano Simeone moviéndose por toda esta área, aprovechando esos precisamente balones divididos, o una peinada de Iván Azón, cualquier tipo de circunstancias. Me parecen de futbolistas muy complementarios, dos jugadores que, ya digo, funcionarían para mí mucho mejor en doble punta, que tirando a Simeone a banda, pero para mí este 4-2-2-2 es la mejor combinación, porque además tenemos dos laterales muy ofensivos, o que hacen bastante daño en ataque, como Fuentes y Gámez, un doble pivote muy creativo, al que además se le podría ayudar mucho teniendo a dos futbolistas como Bermejo y Bada, tanto en salida de balón, porque al final no dejan de ser cuatro centrocampistas, yo los coloco así, pero los podríamos colocar muchísimo, incluso mucho más en línea, así, de hecho podrían ser dos jugadores, a Bada lo hemos visto muchas veces hasta aquí, siendo Grau el que baja aquí y Manu Molina el que baja aquí, y Bermejo el jugador que se mueve un poquito con más libertad, o sea que no dejan de ser cuatro centrocampistas para atacar y para defender. Otra de las posibles formaciones que he preparado es ese 4-3-1-2, que también se ha hablado de que puede ser una de las formaciones utilizadas por Carcedo. Bajando a Jaume, ahora sí, mucho más descarado al pivote, Manu Molina y Bada como interiores y Bermejo como enganche. En esta formación a mí, por ejemplo, me gustaría ver más a Francho, porque considero que es un centrocampista que para jugar de interior podría hacer mucho mejor trabajo que Valentín Bada. En esta formación la veo más con un interior como Francho, más trabajador, de mucho más recorrido, que te puede ayudar mucho más a la hora de echar una mano defensivamente. Y creo que para jugar, por ejemplo, contra un equipo que vaya a llevar más el peso ofensivo del partido, como un Alavés, por ejemplo, un equipo de estos que tiene una plantilla bastante notoria, creo que este centro del campo con Francho, Jaume y Manu Molina podría ser más efectivo dejando a Bermejo con libertad por detrás de los dos puntas y otra vez, ya lo vais a ver, que va a ser un recurrente en todas las formaciones, toda la banda para los laterales siendo muy ofensivos y llegando a la línea de fondo. Esta formación a mí me gusta bastante, ¿por qué? Por fin podríamos ver a Bermejo moviéndose por los espacios por los que yo creo que podría hacer más daño, que es por detrás de dos puntas. Azón, obviamente, otra vez como referencia, y Giuliano Simeone, aquí sí, que con total libertad para caer incluso a las bandas conforme él vaya queriendo, si el juego se va sobrecargando sobre Gámez puede caer aquí, si el juego se va sobrecargando sobre Fuentes puede caer aquí, o incluso siendo el propio acción en el que cae y Simeone acudiendo a la segunda jugada, me parecería una formación muy interesante y sobre todo, ya digo, con Bermejo moviéndose ahí entre líneas y no olvidemos que Francho también se le tendría que pedir esa llegada de segunda línea, que por otra parte yo creo que el canteano zaragocista la tiene, creo que es un futbolista con mucho recorrido, que le hemos visto llegar a área contraria, es cierto que le falta quizá un pelín más de conillo en área contraria, pero aún así es un futbolista muy joven y que creo que lo puede tener y yo lo veo en esta formación, repito, en este 4, bueno, en este rombo, en la final no deja de ser el rombo, el mítico rombo de Nacho González, lo veo muchísimo más aprovechable y muchísimo más acorde a la formación de lo que sería Valentín Bada. Obviamente, si quieres ser más ofensivo, siempre puedes meter a un Bada o a un Eugeni por Francho y ser un equipo mucho más ofensivo, incluso por Manu Morina, si quieres arriesgar y jugar con Jaume de pivote único, Francho como todo campista y dos media puntas, que tampoco sería una cosa de locos si hubiese que ir a por un partido a remontar o a ir a ganarlo 100% desde un principio porque te ves superior y crees que el centro del campo del contrario no te puede dominar. Y por último, la última formación de la que quiero hablar es ese 5-3-1-2, 5 que lo hemos visto alguna vez con... Es que estoy dudando porque al final no es 5, para mí es 3 con los laterales muy altos, ¿vale? Yo creo que el buen momento de forma de Lluís López, ¿vale? También puede hacer que entre en esta formación. Esto sería para mí una formación bastante acorde también al esquema del Real Zaragoza y a lo que quiere Carcero, con los laterales más o menos en la altura de los dos pivotes, Bermejo otra vez aquí de enganche y los dos puntas. Esta también me gusta bastante. Es cierto que es una alineación más defensiva de lo que hemos visto antes, pero también el tema de los tres centrales y a mí me parece una formación que te permite ser o muy ofensivo o muy defensivo, ¿vale? En este caso, a ver, a Mery se le escapa que son tres laterales, o sea, tres centrales y dos laterales, ¿vale? Esto por mucho, por muy ofensivo que sean los laterales, los laterales del Real Zaragoza ya son ofensivos de por sí cuando se juega con cuatro. Pero si alguna vez te quieres proteger, quieres, por así decirlo, desproteger un poco más el centro del campo a cambio de meter tres centrales, yo que sé, me invento un equipo que juega con dos bandas muy ofensivas y dos puntas, ¿vale? Un 4-4-2 muy ofensivo que en muchos momentos del partido es un 4-2-4 y te quieres proteger en defensa, me parece una muy buena alineación porque no dejas de tener superioridad en todas las líneas. Entonces, tienes a esos cinco defensas para tapar a los cuatro puntas, a tus tres centrocampistas, porque al final el Bermejo no deja de ser un centrocampista, contra dos del equipo contrario, contra ese doble pivote, y yo creo que podrías dominar, y a tus dos puntas para atacar a sus cuatro defensas, pero que cuando ataques tus dos laterales también se van a sumar mucho, más Bermejo. Entonces, yo creo que podrías generar ventaja en cada momento. Son alineaciones que pueden ir cambiando mucho sobre la marcha. Esta, obviamente no, porque se necesita que haya tres centrales, pero las dos anteriores, o incluso las tres anteriores, del 4-2-3-1 al 4-2-2-2, al 4-3-1-2, son alineaciones por las que hemos visto pasar a Zaragoza en muchos momentos de los partidos. Ya digo que esto simplemente son formaciones iniciales con las cuales podríamos colocar a Simeone y a Ibarazón, que creo que ahora mismo es lo que pensamos todos. Así que ahora os toca a vosotros decir qué alineación sería vuestra preferida, qué haríais vosotros para colocar a estos dos futbolistas juntos, si los colocaríais, que igual me decís que de principio no tienen que iniciar juntos porque os está gustando mucho cómo está jugando Mollejo, que también puede ser. Y nada, solamente decir que si queréis apoyar el canal, ya sabéis, like, suscripción, que es gratis y me ayuda muchísimo, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!